Música Ahora después de viejo me encontré una muchachita Ay pero que cosa tan curiosita Le gusta que la mime y que le digan cositas Para hacer más alegre la visita Contando su experiencia entonces ya ni me dices Ay no hay que disfrutar de viejo No ponete mi viejo No es preocuparte viejo Porque soy tuyo viejo Ay no hay que disfrutar de viejo No ponete mi viejo No es preocuparte viejo Porque soy tuyo viejo Debajo de un manguito yo me sentaba con ella Y comenzaba a hacerle costillita La luna iluminaba juntita con las estrellas Para apreciar su bella solicita Le apretaba la mano y entonces ya me decía Ay no hay que disfrutar de viejo No se ha estrenencio viejo No se ha estrenencio viejo No se ha estrenencio viejo Déjate bailar viejo Cómo te quiero viejo, te quiero mucho viejo Tú eres sabroso viejo, tranquilízame viejo Cómo te quiero viejo, te quiero mucho viejo Tú eres sabroso viejo, tranquilízame viejo Tú eres luchoso viejo, porque te quiero viejo Tú eres sabroso viejo, tranquilízame viejo Tú eres sabroso viejo, porque te quiero mucho viejo Tú eres sabroso viejo, tranquilízame viejo Tú eres sabroso viejo, suficiente viejo Tú eres sabroso viejo, Freunde don't be it Mi vida para mí nada se va a pasar Música